Música 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 Mana pimpinan ang bos ay lakwa Mana goyang niya pong hindi Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de isla a la mongrua sudaku bilang jangan se libro de apito de toque se hubo lebih baik saya no pergi dengan si dia a mi de Rorifarigi Rorifesu Rorifantara Sudah kubilang Jangan seliku Tetapi Engkau Juga Seliku Lebih Baik Saya Kau Pergi Dengan Si Dia Lebih Baik Saya Kau Pergi Dengan Yang Lain Oh Nek Kau Pergi Dengan Yang Lain Kau ikut Coba goyangnya mana ayo Sekali lagi Kau ikut Coba goyangnya Baby Sekali Asai Star Se Terima ¡Suscríbete! 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 Si te �alo si lo sea en la vida O de lio, o de lio, lio tu Ah, nanti te risa uda Unatende, unatende, unatende maubad Ah, nanti te risa uda Unatende, unatende, unatende maubad y ya o o y 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 Walaupun aku sayang padamu, walaupun aku cinta padamu, ku harus meninggalkanmu sayangku Walaupun berat rasa hatiku, nurani membutuhkanmu sayangku, harus meninggalkanmu sayangku Maafkan aku, oh kasih, ku menolak cintamu, maafkan aku, oh kasih, ku menolak cintamu Saode negane maho raya ku, si kotano uko maho Walaupun aku sayang padamu, walaupun aku cinta padamu, ku harus meninggalkanmu sayangku Walaupun berat rasa hatiku, nurani membutuhkanmu sayangku, ku harus meninggalkanmu sayangku Ku tinggalkan lagu cinta, untuk pengobati hati, kekasiku yang jauh, tak tahu entah kemana Saode negane maho raya ku, si kotano uko maho Walaupun aku sayang padamu, walaupun aku cinta padamu, ku harus meninggalkanmu sayangku Walaupun berat rasa hatiku, ku harus meninggalkanmu sayangku Berat rasa hatiku, ku harus meninggalkanmu sayangku, ku harus meninggalkanmu sayangku, ku harus meninggalkanmu sayangku Walaupun berat rasa hatiku, ku harus meninggalkanmu sayangku Walaupun berat rasa hatiku, nurani membutuhkanmu sayang, ku harus meninggalkanmu sayangku Mas tae maho raya ku, ku harus meninggalkanmu sayangku, ku harus meninggalkanmu sayangku Walaupun berat rasa hatiku, 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 ku harus meninggalkanmu sayangku Asi Walaupun berat rasa hatiku, ku harus meninggalkanmu sayangku Walaupun berat rasa hatiku, ku harus meninggalkanmu sayangku ¡Suscríbete! 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 Enrique, 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 un poco, cicho Enrique, 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 un poco, cicho , de nada, como a mi ¡Suscríbete! 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 Pacar ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora te voy a ir con mi amor Te dejaré con mi amor Ahora te voy a llorar No me lloré a a a a a a Y jandang muda Nadia meninggalkan Derecho de mi alma Kini kau telah Pergi sayangku Ketinggalkan aku Sendiri cintaku Kini ku Tak menangis lagi Maafkan aku Oh asyik Ku menolak Di cintamu Ayo pandang Oh mata Yang kau Beri ke masjid Saja aku simpan Ayo lagi goyang Ketika kau telah Pergi sayangku Ketinggalkan aku Sendiri cintamu Kini ku menangis lagi Oh kini ku Menangis lagi Oh dek Aduh jandaku Jangan luke Gracias por ver el video.